Las manifestaciones continúan por tercer día en los exteriores del local de la OPD en nuestra ciudad, por un supuesto fraude en los comicios municipales y de la región, realizado el último domingo 7 de octubre. Estando a un 97.75% y bueno, faltan dos actas computar, yo no entiendo desde el día domingo esas dos actas, donde se han encontrado, según nuestro representante legal no se encontraba en la ODP, donde realmente deberían estar haciéndolo en la búsqueda respectiva y hasta ahora no obtenemos ningún resultado. Ex candidatos y sus simpatizantes de la provincia de Julcán piden celeridad en el conteo de votos. ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! Con respecto al distrito de Calamarca, los pobladores mostraron su incomodidad tras haber detectado que siete personas fallecidas habían participado de los comicios electorales. Lo que se ha llevado, lo que se ha investigado son de siete personas, pero aún yo creo que son más, están hablando en promedio de 20, 30 personas. Entonces, son familiares de algunos, simpatizantes de la R, de la cual no, estos familiares hace 10, 15 años, 8 años de aquí han fallecido. Son cientos de simpatizantes de diversas localidades que exigen nuevas elecciones. Son cientos de simpatizantes de diversas localidades que exigencen nuevas elecciones.